En el Consejo Deliberante se desarrolló una conferencia de prensa convocada por dos bloques de la oposición Proyecto Renovador Rosaleño y también el PJ Frente para la Victoria y en este caso destacamos la gestión para eliminar los residuos sólidos urbanos Esto contestaban a la prensa local En el proyecto que estamos presentando se prevé que una de las funciones de la autoridad de aplicación que sería esta unidad de gestión ambiental municipal dentro de una de sus funciones tiene principalmente hacer, como decía Daniel el diagnóstico de la situación actual de, por ejemplo, la producción de los residuos sólidos urbanos que es una temática que es muy particular de cada territorio y que no existen estadísticas a nivel local, ni provincial, ni nacional respecto de la producción de los residuos sólidos y sobre todo, en primer término, un plan de remediación del suelo que es como normalmente se llama en esta temática del terreno en donde está instalado hoy el basural a cielo abierto Un programa integral de residuos sólidos debe prever no solamente la instalación de un nuevo sitio de disposición final sino cómo se va a sanear y a recuperar el terreno donde actualmente está el basural a cielo abierto el basural municipal y, como decía también Daniel la gran proliferación de basurales clandestinos que hay a lo largo de toda nuestra ciudad y de nuestro distrito Sí, otro punto importante respecto a lo que vos decías es que nosotros consideramos que esta es la temática para ser trabajada en conjunto con cooperativas de trabajo digamos, esta es la problemática que más se adapta y que más beneficios va a traer en nuestro punto de vista al trabajo en conjunto desde la autoridad municipal con las diferentes cooperativas de trabajo que se puedan organizar para llevar adelante parte de esta tarea no podemos perder de vista que el residuo sólido urbano es responsabilidad del Ejecutivo Municipal y es propiedad del municipio, digamos el residuo cuando se saca a la calle el único autorizado a disponer de eso es el municipio con lo cual, la cantidad de coordinación de tareas y de división del trabajo que se tiene que hacer para integrar a estas cooperativas que vienen a formalizar y a dar un marco de salubridad y de seguridad a los trabajadores informales que hoy sabemos que existen respecto de los residuos es importantísimo y creemos que es no solamente el trabajo en las cooperativas sino el trabajo intermunicipal para lograr escala y para lograr mejor manejo regional de los residuos debería ser el camino Sí, algo que quería agregar yo fundamentalmente de lo que decía Juliana es que esta posibilidad de llevar adelante estos emprendimientos de tratamiento de los residuos prevé además de la posibilidad de trabajar con cooperativas la incorporación que hoy hay del trabajador informal en residuos, que todos lo sabemos a este esquema de trabajo absolutamente regularizado con el cumplimiento de todas las normas laborales pero también acá esta ordenanza prevé no sólo una obligación del Estado municipal sino también un compromiso del vecino este compromiso que se va a realizar a través de campañas de información de concientización de lo que es la separación del residuo en origen a través de pruebas pilotos por sectores de la ciudad es decir, esto que tratamos con esta ordenanza se está implementando en otros distritos no sólo de la provincia de Buenos Aires sino de la Argentina sin ir más lejos en la ciudad de Bahía Blanca están arrancando con pruebas pilotos entonces, me parece que este es un compromiso general de todos en una temática tan importante y tan nociva como es para el medio ambiente el tema de los residuos sin tratar adecuadamente y que verdaderamente y la verdad ya el basural asilo abierto que hoy tenemos ya no admite más tiempo realmente requerimos una política ya hace tiempo que se debería haber dado pero bueno, nunca es tarde como siempre decimos entonces, lo único que apelamos es, en primer lugar al compromiso férreo del Departamento Ejecutivo del señor Intendente Municipal en llevar adelante esto y trabajar en conjunto porque esto es en beneficio en definitiva para todos los Rosales lamentablemente en materia tributaria en lo que hace a la estructura del presupuesto con recursos propios el Intendente hasta la fecha desde que asumió yo no he visto ninguna política en tal sentido es más desde este Consejo Deliberante se han sancionado herramientas legislativas que le han permitido al Intendente mejorar en algunos aspectos su recaudación y una vez más discúlpame y una vez más estamos frente a una problemática que requiere un trabajo serio en conjunto y participativo de muchas áreas y de muchas áreas del distrito y de muchos sectores del distrito nosotros lo que consideramos es que por lo que dio a conocer el Poder Ejecutivo en función de los expedientes que envió al Consejo para hacer la compra de los terrenos de posición final no tienen un plan rector para los residuos entonces, este es el plan rector no lo hicieron ellos se lo hacemos nosotros y se lo ponemos a disposición para que lo usen es el objetivo que finalmente se haga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!